protagonista o la principal protagonista del libro, no lo es, pero es un personaje que se cruza en estas páginas y lo que digo de ella lo sostengo, tendría que leerse el libro para entenderse y tengo testigos directos de los hechos no tengo testigos de oídas, no tengo testigos de que alguien le dijo que le dijo, era una persona que estuvo directamente o moral, listo Anabel Hernández revela las pruebas de la verdad y confirma que Andrea Legarreta sí tuvo un amorío con Bernardo Gómez y ellos se habían entregado hace algún tiempo las revelaciones, esta es la verdad ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora Anabel Hernández está filtrando todavía más pruebas supuestos audios de Andrea Legarreta con su amante el ejecutivo de Televisa Bernardo Gómez asegurando que ellos sí son amantes y que Andrea se había entregado al ejecutivo de Televisa para saber la verdad si te entregaste no mientas por favor tienes que saber la verdad con lágrimas con lágrimas reveló la noticia Andrea Legarreta no puede creer que hayan sacado sus trapitos al sol al afirmar que ella es amante precisamente de Bernardo Gómez y todavía tienen una relación juntos comentó Anabel Hernández la distinguida periodista de investigación quien ha llevado varios libros en publicación y ha mostrado con pruebas y testigos todo lo que ella ha publicado sin embargo reveló que tanto Galilea Montijo quien tiene un amorío o tuvo un amorío con un famoso capo ahora es Andrea Legarreta otra de las conductoras del programa hoy pues Alfredo Adame y Anet Kuburu habrían confirmado la noticia de que existía una relación con Bernardo Gómez estas fueron las palabras de Anet Kuburu al confirmar y al afirmar que Andrea Legarreta si tenía que ver mucho con este ejecutivo que además le quitaron el trabajo a Anet Kuburu y le cerraron las puertas para que ya no pudiera trabajar si en hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción y pues hasta ahí ¿no? porque ya si, si puede ser y claro que soy quisquilloso con mi trabajo es lo único que tengo es mi única carta de presentación porque no tengo padrinos no tengo nada ¿no? y es algo que siempre no tengo padrinos no no pero mi trabajo es mi mejor padrino y claro que soy quisquilloso y claro que soy exigente primero conmigo mismo y a veces pues la gente no le gusta ser exigente por ejemplo en el programa de hoy pues a mi me gusta siempre llegar muy bien enterado con todos los periódicos leídos este ahí mismo investigar ¿no? había gente que dice pues estás loco ¿a qué vienes a eso? no pues para saber qué voy a decir ¿no? o sea decirlo con pues con una seguridad y no equivocarte etcétera pero pues sí puede ser ¿no? pero si te vas a estar preocupando de todo mundo pues no vas a vivir no estoy de acuerdo o sea si no les parece pues mientras tú tengas respeto no pises a nadie trabaje te cansas de que la gente abuse de que eres una buena persona te cansas de que la gente abuse de que no te quejes de que te den lo que te tienen que dar por ley y lo que te corresponde te cansas de que te corran en algún momento de algún proyecto sin ninguna explicación y sin ninguna liquidación y sin ninguna compensación te cansas o sea todas esas cosas que van pasando en la vida hasta con la gente que trabaja en tu casa o sea me refiero a en general no a gente conocida o que ustedes sepan y sepan quiénes son entonces bueno la vida es así la vida no es justa al principio me afectaba mucho